Hey, hola a todos Bienvenidos a la parte 15 de Mario Kart Wii En modo Grand Prix A ver, terminamos el 50cc en kart de parte 1 y de 14 Ahora vamos a 100cc, con motos Ok Voy a elegir el funtanero Mario Mario Kart Moto estándar Vamos a usar A ver, voy a elegir Bueno, voy a elegir manual A ver si está fácil Vamos con la Copa Champignon A ver, vamos con la primera carrera El que es el circuito de Luigi Vamos A ver, abre un paso Sayoná, monorretar O puedo llamarle monomérito Ahí está, el monito Monito chimpancé, el licón Uy Bueno, ya se ve Segunda vuelta Ok, se lo di a Toad Toma Ay Ay, tinta Ay, me golpeé esa tubería A ver, consejo Si es que te sale el caparazón azul Quédate de segundo lugar para que el otro oponente sufra Vamos Oye, la verdad ¿Saben qué? Te hicimos una puta, la verdad Porque, bueno Bueno, porque mi amigo Bossing Gamer El 9 cree que decís una puta Pero bueno Primer lugar Y llegamos a la meta Y nos quedamos en tinta Me quedé entintado O sea, porque el grupo y el grado son tinta Bueno Ok, vamos con la siguiente caja Que es la Praia Mumu Que es este Que es como una granja Donde ahí tiene vacas y eso Y una casita ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Les recuerdo lo que les dije en la primera parte, ¿verdad? Que 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 este lugar Esa apareció en Mario Solino Juego a Olímpicos London 2012 Bueno, teniendo fantasía Ay, no Ay, no Oye ¿Qué debe pasar, Daisy? Bueno, si no me ve Entonces se puede llamar a Pepe Daisy Y Hí dise Hí dise Oh Oh my god Ay, si se lo di a Pi O le di a Debe a Pi Bueno, no importa Ahí está la tinta de Bendy Bueno, aunque no debo mencionar eso Pero bueno No debo mencionar esa tinta de Bendy Ok, voy a dejar un plátano aquí Bueno, aunque la velocidad de 100cc es un poco normal Pero la de 150cc La velocidad es un poco rápido Pero bueno Pero la 50cc es más, pero más lento Bueno Bueno, en primer lugar Y me llegó lanzando un caparazón volador azul O bueno, caparazón azul volador A ver, tercera carrera, Barranco Champiñón Tres, dos, uno Ya Ya debe ir para acá Adiós Ay Ay, Walluigi Walluigi Ah, se lo di a Walluigi Oye, pero Walluigi está andando con los motos de Wario Bueno, tenemos en la cueva Con unos cristales Con unos Con unos hongos Con unos hongos trampolines Que son rojas Wow Este lugar también aparece Este lugar también aparece en Mario Kart 7 Si ustedes una vez han jugado en Mario Kart 7 Escribanme en los comentarios Vamos Ok Llegó Blooper y nos lanzó un tinta Bueno, no me he entrado en ningún telemoto Porque estoy brincando en los hongos trampolines Wow Eso Oh, mira esa acrobacia tan buena Bueno Uy Ay, tenía que ver para atrás Si sale un caparazón azul Bueno Lo veré la próxima vez A ver Tengo que pasar a la Tengo que pasar a la puta de Daisy Ok, ya le pasé Si hay que me pase Bueno, yo le lanzo un caparazón rojo Que tengo aquí Aún no está Aún no está delante mío Se nos queda atrás mío Tengo que pasar a la puta de 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 con la última carrera que es la fábrica de todas, luego lleva 8 minutos aquí, ok, les digo que, bueno, el 100cc es un poco rápida, pero bueno, como podemos ver que ya llevamos 8 minutos, pero ya, pero ya pasaron 8 minutos, así que son 9 minutos, ya, pero déjame subir el volumen un poquito, un poquito, pero disculpe, ok, ahí dice Yoshi que me la hace el corazón rojo, ahora el mono retard me pasó, como es el mono retard, bueno, también puedo llamarle mono retard o, también puedo llamarle mono retard, ah, un poquito puedo llamarle mono retard mono retard o mono retard, como lo puedo llamar, cualquiera uno de estos lo puedo llamar, oye, ay, me voy a caer de mario porque, me voy a lanzar una tinta, consejo, si flooper te lanza tinta, y te quedas extintado, usa, usa el champignon como duro para que se quite cobarde la tinta, ah, como en lugar de, ah, como en lugar de, ah,shine, palacio, si, Última vuelta Uy Joder Casi me aplasta No, no, no No, no No, no, no ¡Para el hilo! Ok, en primer lugar Ok Empece en primer lugar Pero me llego la santo un caparazón Azul volador Pero no se quien gajo me lanzo Así que bueno Bueno, por felicidades Ahí, dos estrellas, genial Ahí, pero pobre speech mía Está el último Oh, ahí bueno Vale, ok Nos vemos en la siguiente parte que es la copa de flor Así que bueno, chao